Quiero disculparme. Entiendo los sacrificios extraordinarios que han hecho millones de personas y también su enfado. Han sido las primeras palabras del primer ministro ante el Parlamento. Debo asumir la responsabilidad, ha afirmado Boris Johnson, que no obstante no ha mostrado ninguna intención de renunciar al cargo. El primer ministro es el protagonista de un espectáculo patético, en palabras del líder de la oposición. ¿Va a dimitir? Creí que era una reunión de trabajo. Me gustaría que las cosas hubieran sido diferentes. Hay que esperar al final de la investigación de los hechos, insiste Johnson. ¿Serán suficientes estas disculpas? Porque el correo electrónico de su secretario hablaba de aprovechar el buen tiempo y tomar unas copas en el jardín. Y el primer ministro ha reconocido que asistió. El Daily Telegraph, diario de cabecera de los conservadores, titulaba hoy que Johnson está perdiendo el apoyo de su partido. El Mirror lo califica de mentiroso en serie y le dice, se acabó la fiesta Boris. Boris Johnson se ha defendido como ha podido en esa tensa sesión parlamentaria. El primer ministro británico vive probablemente sus horas más bajas y la pregunta a Diego Arizpeleta es, ¿ahora qué puede pasar? Pues, ¿qué puede pasar? Podría no pasar nada y que las cosas continuasen como hasta ahora, pero muchos analistas británicos califican como de motín contra Boris Johnson lo que se está viviendo en el partido conservador. Y está de su mano mantenerlo o no al frente del gobierno, porque basta con que un 15% de los parlamentarios toris se pongan de acuerdo para plantear una votación acerca de su liderazgo al frente de la formación política y por tanto también como primer ministro. Si eso se lleva a cabo y Boris Johnson cae, el nuevo primer ministro o primera ministra aún tendría tres años por delante para consolidarse en el puesto e incluso en esas futuras elecciones para intentar renovar la holgada mayoría de la que disfrutan ahora mismo los conservadores en el Parlamento de Westminster.